...en Venezuela, que ya han transcurrido prácticamente en casi toda su jornada. Faltan exactamente menos de dos horas, por decirlo de alguna manera, para que cierre el proceso electoral en Venezuela. Y más tarde les vamos a dar detalles de las últimas informaciones que han salido y tenemos también una entrevista en el estudio con un experto, analista político y además un hombre que conoce mucho de la política venezolana y quien se encuentra actualmente en el exilio, ha sido miembro de la mesa de la unidad. Ya les diré de quién se trata. Mientras tanto, quiero decirles que tenemos para ustedes el mensaje de nuestros patrocinantes, entre ellos, Funeraria Valles. Quiero decirles que en Miami se encuentra Funeraria Valles and Florida Cremation Services. Es una empresa venezolana con más de medio siglo de servicio a su comunidad. Hay que decirles que Funeraria Valles and Florida Cremation Services es una empresa que le ofrece traslados internacionales, también nacionales. Y además de eso, les ofrece tramitaciones consulares, cremación y velatorios. Funeraria Valles and Florida Cremation Services tiene plan de cremación gratis, eso sí, para los que califiquen. Usted puede llamar al siguiente teléfono, 844-882-5537. Le repito el teléfono, 844-882-5537, o lo que es igual, 844-8-Valles. También tiene a su orden la página web www.funerariavallesmiami.com Bueno, y ya es hora de continuar con nuestra programación y quiero decirles que hemos recibido muchas llamadas desde varias partes del país, correos electrónicos. Muchas gracias por su gentileza y por felicitar a TV Venezuela por este operativo que hemos comenzado con mucho gusto desde temprano por la mañana y hasta que sea necesario, ustedes les dan toda la información y todo el equipo de TV Venezuela continuará informándoles y dándoles a conocer lo que ocurre. Bueno, les resumo básicamente lo último que ha ocurrido en la tarde de hoy. Primero que nada, se estaba anunciando que Diosdado Cabello quiere, solicitó, pidió la expulsión del país, de los expresidentes de Bolivia y Colombia, de Bolivia Jorge Quiroga y de Colombia Andrés Pastrana, simplemente porque les ha molestado el acompañamiento que ellos han dado a los representantes de la mesa de la Unidad Democrática. Y vale decir, ellos fueron los que lo invitaron y el gobierno incluso se había negado a invitar a observadores internacionales, pero la mesa de la Unidad Democrática los invitó, vinieron a Venezuela y de hecho se entrevistaron con la canciller y con el presidente Nicolás Maduro. Es decir, les habían abierto las puertas y se pensaba que había una apertura, un diálogo, una bienvenida o por lo menos un respeto a los deseos de la mesa de la Unidad Democrática y del pueblo de Venezuela en general. Pero ¿qué ocurre? Otra vez vuelve por sus fueros el presidente de la asamblea, Diosdado Cabello, para insultar, para ofender, mientras que él en la mañana de hoy, imagínense ustedes, estaba haciendo un llamado, un llamado, para que la gente saliera a votar por el partido del gobierno. Él sí puede darse el lujo de invitar, violar las leyes, violar los reglamentos y además de eso, violar lo que ya se ve establecido como condición para la ley electoral. Y él después pide que los expresidentes que son acompañantes de la mesa de la Unidad Democrática sean expulsados y que le quiten las credenciales. Ambos reaccionaron. Uno de ellos, Jorge Quiroga, estaba diciendo que, bueno, él lamentaba esa postura del presidente de la asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, y que si le quitan la credencial, bueno, él la violamenta porque él quería guardarla como un recuerdo, como un souvenir, pero que de todas maneras él le va a sacar una fotocopia y la va a guardar para llevarla como el gesto de amabilidad que le hizo la mesa de la Unidad Democrática para las elecciones de este día. Me placer presentarles a un amigo nuestro y además de eso, analista político, ha sido dirigente político, fue diputado en el Congreso de Venezuela, Pedro Mena. Pedro, ¿cómo estás? Gracias, hermano. Qué placer tenerte de nuevo. Oye, primero déjame felicitarlo a todos ustedes. Gracias. Oye, qué transmisión tan buena han hecho. Yo en la mañana me levanté y me pegué el televiso de ustedes. Y realmente es muy activa, muy dinámica. Yo creo que los venezolanos en el exterior debemos sentirnos orgullosos de ustedes, de TV Venezuela, por este gran aporte que han hecho en este victorio que estamos viviendo. Te agradezco mucho esas palabras, Pedro, y bueno, es el esfuerzo de toda nuestra directiva y de todo el personal. Y además de eso, queremos que la gente esté bien informada porque tú sabes cómo es el cerco informativo que tiene Venezuela en este momento. Es correcto. Lo que aquí se está informando, no lo están haciendo en Venezuela. Y quien se atreva a hacerlo a través de algún medio de comunicación, paga las consecuencias. Ah, sí. Pedro, hasta este momento, ¿cómo ves el proceso? Yo, chico, estoy bastante entusiasmado y optimista. Primero porque en una elección donde tradicionalmente votan un 30%. Dame un segundito, porque tenemos contacto con caracas, dicen que el CN va a dar una declaración. Adelante. Queremos recordar que cada vez que nos establece la ley, las mesas electoradas deben permanecer abiertas en cuanto tengan electoros y electoras en la cola. Hacemos este recordatorio porque tenemos, recorde, los distintos centros de votación a nivel nacional, donde a esta hora hay importante número de electoras y electores en cola. Una vez más, reiteramos la clara disposición de la normativa en cuanto a permitir que todas las electoras y electores que estén en cola puedan tener la oportunidad de ejercer su derecho al voto. De esta manera, una vez más, reiteramos nuestra satisfacción por el desembolimiento de la jornada electoral el día de hoy y esperemos que todas las electoras y electoras que están en la zona en cola puedan ejercer su derecho al voto, tal como ha transcurrido esta jornada, en paz, en tranquilidad y con mucha alegría. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral, agradecer a la mayor... Bien, son palabras de la rectora Sandra Oblita. ...se está retirando también sin recibir preguntas. Ella acaba de informar sobre entonces la posibilidad de que se cierren las letras a partir de esta hora, a las seis de la tarde, pero que pueden permanecer abiertas aquellas que se mantengan con electores en cola. Es parte de lo que, por supuesto... Bueno, básicamente, quería plantearte esto. Me parece que el Consejo Electoral ha decidido salir al frente de declaraciones dadas por la gente de la mesa de la Unidad Democrática que todos los contrarios están pidiendo que a las seis, si no hay votantes, ya pueden cerrar la mesa porque ellos entienden que a lo mejor hay maniobra de parte del gobierno del oficialismo de extender el proceso de votación para llamar más votantes de última hora hacia el oficialismo después de las seis de la tarde. ...electoral en Venezuela. No se han ofrecido mayores detalles en relación a, digamos, este incidente que reportábamos hace algunos... a una media hora aproximadamente cuando la rectora habló de la revocación de las credenciales a los expresidentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Maritín, por esta información. Carlos Iván Suárez, desde el Estado Lara, nos tiene información que nos va a dar dentro de pocos momentos. En todo caso, lo que le estábamos comentando es que el Consejo Electoral ha salido con declaración de última hora para decir, ratificar, anunciar que sí se va a permitir que sigan votantes en las mesas siempre y cuando haya gente que esté esperando para depositar su voto. Carlos Iván Suárez nos reporta desde el Estado Lara. Adelante. Sí, amigos, el contacto lo hacemos en el Estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, específicamente en Barquisimeto, en uno de los centros electorales de mayor cantidad de votantes al oeste de Barquisimeto. Acá, más de 3.200 personas van a poder ejercer su derecho al sufragio en seis mesas electorales. Según un recorrido que hemos realizado por el oeste de la ciudad, así como puede ver en este momento en las imágenes, se encuentra la mayoría de los centros electorales con gran cantidad de personas en cola que no han podido sufragar. Según la coordinadora de este centro electoral del Liceo, Héctor Castillo Reyes, no han tenido ningún tipo de problemas para poder sufragar. Sin embargo, las colas son evidentes. Acá tenemos una de las personas que se encuentra en las colas. ¿Su nombre, por favor? María Fernanda Rodríguez. Señora María Fernanda, ¿cómo ha visto usted? ¿Cuántas horas tiene en esta cola para poder sufragar? Aproximadamente tres horas. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Ha sido rápido? ¿Ha sido lento? Un poco lento, porque ya llevamos alrededor de tres horas y bueno, hay que saber esperar y ser pacientes. ¿Qué espera usted mañana? Bueno, yo espero la posibilidad de un cambio, una nueva alternativa para los venezolanos. Estar... la posibilidad de que Venezuela cambie en todos los aspectos, porque verdaderamente estamos poniendo una situación muy difícil. Parte de las declaraciones de las personas que se encuentran a esta hora en la cola del oeste de Barquisimeto al centro-occidente de Venezuela. Nosotros vamos a seguir en este recorrido por el estado Lara llevándole detalle a detalle en este operativo de decisión 2015. Por ahora, continúen con más en los estudios en Miami. Adelante. Muchas gracias por esta información en vivo y en directo desde Barquisimeto, Estado Lara. Bueno, en el estudio continuamos con Pedro Mena. Mucha información de última hora, Pedro, pero me estabas explicando cómo veía... Primero que el nivel de participación es extraordinario. Va del 70% de la población está votando. Cuando en las elecciones anteriores, 30, 35%. Y unas elecciones parlamentarias no generalmente tienen ese... No lo tienen. ¿Qué significa esto? Eso es una respuesta contundente del pueblo. Yo creo que hay que valorar la capacidad de movilización del país en busca de expresar su voto castigo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ustedes en el transcurso del día han transmitido algunos videos de situaciones vividas, por ejemplo, el papá de Chávez en Barina, el gobernador de Barina, el gobernador de Tachira, cómo han llegado a los centros electorales han sido pitados y abuchados por la gente. Eso es espontáneo. Eso no es manejado por un grupo de gobierno menor. La gente ha perdido el miedo y está en la actitud de defender su derecho, que es el derecho al voto. Nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir muy bien. Recuerda que en una entrevista anterior, yo te dije, el primer objetivo es tener 84 diputados. La mayoría y la presidencia de la asamblea. Y la asamblea. Este señor... Y la presidencia y los demás cargos tenemos que tener. Por supuesto, la vota directiva y las comisiones de la asamblea. 100 es tener las quintas partes para el voto de censura y impedir la habilitante. Y 112, que es la votación el número mágico para poder hacer un cambio importante a niños de los órganos de Estado. En este momento, la demostración del pueblo en la calle y la gente votando nos satisface. Y yo creo que este señor está dando patadas de ahogado cuando está pidiendo que expulsen a Quiroga cuando él ha sido un violador hoy, precisamente la ley que tú la apuntaste bien, cuando fue a votar llamó a votar por Pesú. Pero lo más grave es que es Maduro porque inmediatamente cuando Maduro fue a votar tuvo una conferencia de prensa y de que habló de programas de gobierno tantas casas no construidos, tantos objetos. Señores, eso está penado por la ley. Y ellos son unos violadores y te revelan el nivel de desesperación que tienen. Así es. Permíteme, Pedro, vamos a seguir conversando pero tenemos a Gerard Torres desde el Estado Zulia con información sobre el proceso en esa entidad. Adelante, Gerard. Estamos en los recorridos por los centros de votación de la ciudad de Maracaibo. Esta vez estamos en la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima de la parroca con Quibacoa. Vamos a conversar con una observadora de este proceso, la señora Isabel de Pimentel quien nos va a comentar un poco cómo ha visto el proceso durante el día de hoy y esta jornada. Sí, afortunadamente se ha desarrollado con la mayor normalidad. Una gran cantidad de personas han acudido desde muy temprano en la mañana. Todo de una manera muy ciudadana, respetuosa unos a los otros y eso era realmente lo que estábamos esperando. Estamos muy contentos porque así se está desarrollando. ¿Algún traspié que había podido ver durante la jornada? Absolutamente ninguno, afortunadamente. Muchas gracias. La señora Isabel de Pimentel quien es observadora y es miembro de una ONG que se ha encargado de la observación del proceso electoral acá en la ciudad de Maracaibo. Nosotros continuamos en estos recorridos por diversos puntos de la ciudad para darles a ustedes la mayor y mejor información de este proceso electoral desde acá de la ciudad de Maracaibo. Devolvemos el paso a los estudios. Muchas gracias, Gerard, por esta información. Pedro, vamos a estar en esta temática y en esta tónica porque vamos a seguir haciendo el mayor número de entrevistas pero mientras tanto sigo contigo en el estudio. Una pregunta que tiene que ver con lo que pasaría si son más de 112 diputados que tiene la oposición. ¿Qué pasaría? Iniciamos el proceso de cambio desde la Asamblea Nacional designando a los órganos del Estado. Primero a la fiscal general destituida nombrándolo nuevo al contralor general aunque no hayan cumplido el periodo. No, no porque es una facultad constitucional esto cometieron un acropello a la constitución la vez pasada nombrándolos con minoría simple porque no tienen las otras tres partes. Ajá, así es. Bueno, tengo otro contacto Pedro, vamos a hacer contacto con una persona muy conocida por los venezolanos porque además de eso de ser un funcionario de los Estados Unidos en el Departamento de Estado fue embajador de Estados Unidos en Venezuela después fue subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Hemisféricos y bueno actualmente es una persona calificada para decir lo que está pasando en Venezuela y que ha observado mucho lo que ha ocurrido en los últimos años sobre todo desde que empezó el gobierno chavista se trata de el embajador Otto Reich embajador gracias por estar con nosotros bienvenido al programa muchas gracias gracias por la invitación con el mayor de los gustos embajador bueno yo quiero primero que nada su punto de vista su opinión en relación al proceso como lo ha observado y que piensa bueno el proceso por supuesto todavía creo que está tomando lugar así que no no tengo información definitiva pero si los resultados de las elecciones siguen de acuerdo con las encuestas creo que la oposición tendría una victoria contundente entonces hay que ver qué es lo que hace el gobierno frente a ese rechazo del pueblo embajador si ha producido algo hoy que es costumbre en el gobierno actual no se puede hacer propaganda ni campaña el día de las elecciones e incluso varios días antes de las elecciones hay invitados de la mesa de la unidad democrática como los expresidentes Jorge Quiroga y Andrés Pastrana en la mañana de hoy tanto el presidente de Venezuela como el presidente de la asamblea han violado los reglamentos la ley electoral haciendo un llamado para que vayan a votar por sus filas pero cuando Jorge Quiroga y Andrés Pastrana acompañan a la mesa de la unidad en diferentes etapas piden la expulsión de ellos del país ¿le parece extraño esto en el día de hoy? no, me parece extraño lo más mínimo porque desde el comienzo del régimen chavista el gobierno ha cambiado las reglas de juego no permite que la oposición tenga acceso por ejemplo a los medios de comunicación ha eliminado medios de comunicación ha amedrentado a periodistas ha cerrado estaciones de radio de televisión de periódicos porque lo que tienen en mente por supuesto es establecer una dictadura al estilo de Cuba así que no me no me sorprende lo más mínimo que estén haciendo cosas como violando las leyes de las leyes electorales si han violado todas las otras leyes porque me va a sorprender embajador tengo en el estudio una persona que nos está explicando Pedro Mena quien fue diputado y él me explicaba que con una mayoría simple ya Diosdado Cabello deja de estar como presidente de la asamblea e incluso cambiaría la directiva de la asamblea completa Diosdado Cabello tiene en este momento un proceso que se le podría abrir en los Estados Unidos motivado a denuncias hechas por gente cercana al gobierno entre ellos Leanzi Salazar o un militar que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y que fue parte importante militar dentro del gobierno ¿qué cree usted que pasaría si él llega a dejar de ser presidente? ¿acaso ya se le perdería la inmunidad que tiene para ser extraditado o para que Estados Unidos comience un proceso para pedir que sea investigado? Bueno, esas son dos cosas diferentes una es que Estados Unidos pida su extradición que no dudo que eso ocurra en un futuro cercano pero segundo es que el gobierno de Venezuela acceda a esa petición de extradición yo no creo francamente según lo que yo tengo entendido que el gobierno del señor Maduro va a entregar a un miembro tan alto del gobierno porque ese señor Diosdado Cabello no es el único que está envuelto en las actividades ilícitas que están siendo investigadas en Estados Unidos Embajador pareciera que hay vientos de cambio en América Latina y lo estamos viendo con lo que acaba de pasar en Argentina y con la respuesta que aparentemente le está dando hoy el gobierno el pueblo al gobierno de Venezuela ¿cómo analiza usted esto? Bueno, fíjese que es lo que tienen en común esos países esos gobiernos perdón que están siendo rechazados el gobierno de Maduro el gobierno de Kirchner en Argentina los otros gobiernos de Alba los gobiernos autoritarios que al mismo tiempo no le dan nada al pueblo que quiebran a sus economías y que causan escaseces hasta los productos más básicos los gobiernos de izquierda no han funcionado y el público está rechazando ya era hora y por eso es que esos gobiernos tratan de cambiar las reglas del juego entran con la democracia y después tratan de destruir la democracia desde adentro para poder quedarse en el poder porque saben que si el pueblo en un momento tiene la oportunidad de expresar su opinión libre los va a rechazar como aparentemente está ocurriendo en Venezuela y como ocurrió en Argentina embajador algunos parlamentarios republicanos de los Estados Unidos han solicitado investigación de funcionarios del gobierno de Venezuela habida cuenta del resultado electoral que se pueda producir hoy y que fuera esto hablando en términos hipotéticos que fuera muy favorable a la oposición de Venezuela usted cree que más parlamentarios y no solamente republicanos y los demócratas se sumarían a ese clamor del pueblo de Venezuela de que se castigue a quienes viven a los derechos humanos en Venezuela recuerde que aquí las agencias de la investigación y de justicia como el departamento de justicia o el FBI la DEA etc. actúan independientemente del Congreso no es que el Congreso les va a decir que tienen que hacer esas investigaciones o sea que no importa si los demócratas o los republicanos y han habido miembros de los dos partidos hay que decir no solo los republicanos pero han habido miembros del partido demócrata que han denunciado el envolvimiento de altos funcionarios del gobierno de Venezuela en narcotráfico y otros crímenes y otras organizaciones ilícitas pero aparte de eso las agencias como el departamento de justicia etc. continuarán sus investigaciones hasta que resulten en un encauzamiento o no y lo harán independientemente de lo que piense ni siquiera el ejecutivo así que yo estoy seguro que eso va a continuar Yo me refería también embajador al hecho de que pareciera que hay ignorancia o apatía de parte de muchos legisladores de los Estados Unidos en relación a lo que está pasando en Venezuela pero al haber una respuesta contundente del pueblo de Venezuela por un cambio de gobierno por un cambio de la situación a lo mejor más parlamentarios de Estados Unidos tomarían más conciencia de lo que está pasando en Venezuela a eso básicamente me refería con mi pregunta Bueno no yo no creo que es ignorancia o apatía es que recuerden que el mundo está demasiado revuelto hay problemas en todas partes del mundo Venezuela simplemente uno de los muchos países que están convulsionados por la violencia por la corrupción y el gobierno de Estados Unidos por muy grande y poderoso que sea no tiene la capacidad ni el tiempo de preocuparse por cada uno de los países o sea que el hecho de que miembros del Congreso no se pronuncien todos los días sobre Venezuela no quiere decir que no saben lo que está pasando saben muy bien lo que está pasando en Venezuela una última pregunta embajador en el caso sigo hablando en el terreno hipotético de que hoy hubiera una respuesta condundente de la oposición hacia el gobierno del pueblo de Venezuela hacia el gobierno ¿usted cree que cambiarían las cosas en otros países latinoamericanos con respecto a Venezuela? bueno ya eso comenzó ya una cosa por la cual yo francamente estoy bastante aliviado es que por los últimos meses sino más de un año yo he visto que los países europeos y algunos países latinoamericanos ya han encontrado su boca estaban demasiado silenciosos no sé si estaban acobardados pero no decían nada sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y las otras violaciones a los derechos del pueblo venezolano eso ya ha cambiado y yo he visto hasta en la prensa de izquierda internacional la DBC de Londres por ejemplo que siempre ha sido centro izquierda esta semana ha reportado desde Venezuela de una manera que demuestra que se ha dado cuenta que Venezuela no es un país democrático en este momento y que el gobierno del presidente Maduro no rige democráticamente y que está constituido por muchas personas que francamente nunca debían estar en un gobierno sino detrás de rejas en alguna cárcel embajador como siempre ha sido muy amable muchísimas gracias con mucho gusto era el embajador de Estados Unidos en Venezuela Otto Wright él también fue subsecretario de Estado para asuntos semisféricos en los Estados Unidos en breve momento vamos a hacer contacto nuevamente con Venezuela porque tenemos más información desde varias partes del país recuerden que este es el operativo decisión 2015 de TN Venezuela informando desde Venezuela y como también desde los Estados Unidos la idea es que ustedes tengan toda la información de lo que está ocurriendo en este día día importante y en el cual el mundo tiene los ojos puestos en el país suramericano vamos al Estado sur nuevamente con Gerard Torres adelante Gerard condenamos en este recorrido por los centros de votación de la ciudad de Maracaibo en la zona norte de la ciudad el colegio Lucila Palazos conversamos sobre algunos retrasos que ha habido durante el día de hoy en este centro de votación bueno chicos es algo inaudito porque este centro a las 4 y media 5 de la mañana siempre está aperturada ya la mesa electoral no vemos el recurso porque está a las alturas ya a las 10 y media 11 de la mañana se ha negado el ingreso y hay una parte donde está la mesa número 12 mesa número 12 donde afluencia de votantes el porqué nosotros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿cuánto tiempo tienes aquí? yo, aquí desde las 4 de la mañana ahora yo no puedo ingresar mira desde las 4 de la mañana antes de ingreso hasta ahora claro se me dio la oportunidad este el porqué se está llevando estamos hablando de más de 5 o 6 horas usted aquí esperando claro claro esto se nos debe ser vale y aún prácticamente nosotros estamos claros en la forma como debe sufragar cada elector ¿verdad? y que tiempo dura el sufrago de cada quien y porque ya está a altura chicos ya a las 1 y media de la tarde y todavía estamos aquí pernotando ya como 5 o 6 horas ok bueno muchísimas gracias su número por favor José Ruiz ok muchas gracias José Ruiz bueno un poco sobre la denuncia que realizaban en torno al retraso en este proceso de votación aquí en este centro de votación denominado Lucila Palacio en el norte de la ciudad de Maracaibo vale la pena destacar que este es el único centro de votación donde no se nos ha permitido regular tomando en cuenta pues que en los demás centros sí hemos tenido la oportunidad de llevar más cobertura más interna dentro por supuesto de lo que es el centro de votación esta información que manejamos en el momento y con lo mismo devolvemos el paso a los estudios aquella mesa aquel centro de votación donde no haya personas a la espera para sufragar esa mesa hay que cerrarla y yo le hago un llamado a todos los que han ido a votar en el transcurso del día ya ejercieron su derecho a que se acerquen a los centros de votación para acompañar a todos nuestros testigos miembros de mesa para que se cumpla la normativa electoral y a las 6 de la tarde se cierren ya son más de las 6 de la tarde se cierren 15 minutos cuando anunció que era hora del cierre de las mesas a las 6 de la tarde también hablaba de reiterando un poco lo que dice el reglamento que mientras existan electores en cola podrían ejercer su derecho al voto de esos venezolanos que estuvieran en la cola nuevamente entonces la rectora se acerca a la sala de prensa escuchemos las palabras de la rectora Sandra Oblitas nuevamente para informarles sobre el horario y funcionamiento de las mesas electorales queremos anunciar que hemos observado por los medios de comunicación el inicio de cierre de mesas de votación en distintas partes sin la debida de verificación de presencia de electoras o electores en la respectiva cola por esta razón el consejo nacional electoral ha establecido la extensión del horario de mesas de votación hasta las 7 de la noche o hasta que hayan electoras o electores en la cola es importante destacar la importancia de permitir que todas las electoras y electores que estén en la cola puedan ejercer su derecho al voto de esta manera entonces queda informado que los centros de votación deben permanecer abiertos hasta las 7 de la noche o hasta que tengamos electoras o electores en la cola muchas gracias son palabras entonces de la rectora Sandra Oblitas ustedes la escuchaban y ella pues básicamente informaba sobre la extensión entonces ahora oficial del cierre de las mesas hasta las 7 de la noche o hasta que es lo que ha dicho la rectora Sandra Oblitas acá en la sede del consejo nacional electoral escuchas Maritrini bueno está Maritrini Mena vamos a tratar de hacer contacto nuevamente con ella ella se encuentra en el consejo nacional electoral y como ustedes acaban de escuchar segunda vez en menos de media hora por decirnos 15 minutos que Sandra Oblitas una de las directivas del consejo nacional electoral sale la primera vez para decir que la ley electoral permite la votación hasta las 6 de la tarde pareciera haber calentado el terreno para el anuncio que acaba de hacer en donde anuncia que se extiende hasta las 7 de la noche hora de Venezuela la votación parlamentaria la votación parlamentaria del día de hoy Vanessa Liso está con más información para ustedes a esta hora adelante Vanessa gracias por el pase de los estudios continuamos acá desde la sede del Arepaso 2 en la ciudad del Doral como pueden observar ya esto comenzó a llenarse y nosotros vamos a comenzar a buscar las reacciones de los venezolanos que viven acá en el sur de la Florida y cuáles son sus expectativas con respecto a las elecciones parlamentarias que se están celebrando en Venezuela hoy domingo 6 de diciembre acompáñenos vamos a ver qué opinan cada uno de ellos hola qué tal cómo estás buenos días cuál es tu nombre Germán Pérez Maza cuéntame cuáles son tus expectativas como venezolano hoy un día tan crucial para Venezuela mira mi amiga ante todo buenos días que gane el cambio que tengamos una nueva asamblea plural que todos nos respetemos para esas diferencias yo soy de voluntad popular aquel chavista que se respetamos y que se acabe ese odio esa división eso es lo que yo quiero como venezolano y que viva Venezuela libre y ante todo mucho respeto y que se acabe esa Venezuela malanda chévere, resentida que queremos resolver una nueva Venezuela simpática, chévere que nos ayudemos a los otros ¿entiendes? 7 Maracuchos 7 Meridios que todos nos ayudemos eso es lo que queremos como venezolanos envíale un mensaje a todos los venezolanos que están viendo en especial a los que están en Venezuela en este momento ejerciendo su derecho al voto hija este para mi hija que te ha enchecado te quiero mucho pronto nos volveremos a ver a todos los padres de Caracas Chacama Turín Mérida a todos los que se les quiere pronto nos volveremos a ver Maracaibo tiene razón a Marte Dios bendiga Venezuela nos vemos pronto y viva Venezuela libre muchísimas gracias ¿cómo estás? hola bien ¿cuál es tu nombre? Henry cuéntame cuáles son tus expectativas como venezolanos residentes en el sur de la Florida un día como hoy de verdad quiero dar un saludo a toda Venezuela a mi me gustaría de que hubiera un cambio y este cambio es hoy Venezuela hay que salir a votar necesitamos de verdad la unión de todos necesitamos ser unidos de verdad ese separadismo que estemos separados no nos conviene a todos tenemos que ser una sola Venezuela para todos saludos a todos Venezuela de parte de aquí de Miami ¿tienes familiares allá en Venezuela todavía? sí por supuesto tengo a mi hijo saludos Samuel desde aquí en Miami mi papá a toda mi mamá mi papá salgan a votar nuevamente les digo es necesario que salgamos a votar que no estemos en esa caigamos en esa tensión salgamos todas a votar para que haya un nuevo cambio en Venezuela bien muchísimas gracias nosotros continuamos buscando reacciones de los venezolanos que residen acá en el sur de la Florida ¿cómo estás? bueno soy venezolana bueno venezolana no importa pero cuéntame ¿estás aquí de casualidad? ¿de paso? vengo de paso sí ¿estás enterada de las elecciones que están realizándose en Venezuela? sí lo sé soy cubana ¿cuál es el mensaje que le das a los venezolanos que están en este momento ejerciendo su derecho que tengan fuerzas sí que se unan que vale la pena luchar por lo que creen que eso no es vida se lo digo por experiencia propia que salí de mi país buscando mejor opción que luchen que luchen que ese no es el camino que luchen y mucha fuerza y para adelante que así se puede lograr ¿cuál es tu nombre? Marioli muchísimas gracias Marioli continuamos acá en el Arepaso 2 vamos a continuar buscando declaraciones y reacciones de los venezolanos acá en el sur de la Florida ¿cómo estás? bien ¿y tú? ¿cuál es tu nombre? buenos días Ana cuéntame tú como venezolana ¿cuáles son tus expectativas un día como hoy tan crucial en la democracia de Venezuela? ay una Venezuela libre ¿cuál es el mensaje que le envías a los venezolanos que están votando allá en el país? sí podemos muchísimas gracias continuamos entonces vamos por acá el recorrido esto es el Arepaso estos son los alrededores de uno de los lugares donde se concentran los venezolanos acá en el sur de la Florida hola ¿cómo estás? hola ¿cómo es tu nombre? Miguel Miguel cuéntame como venezolano ¿cuáles son tus expectativas un día tan importante como hoy? bueno mejorar un futuro y que salgamos adelante para poder tener una Venezuela como la que teníamos antes que todos queríamos que compartíamos convivíamos estábamos siempre unidos y bueno salir adelante pues un cambio es lo que necesitamos de nuestro país un mensaje para todas esas personas que no se han decidido salir a votar bueno que salgan de sus casas y voten porque realmente esto decide el futuro de nuestra Venezuela pues nuestros hijos y nuestro porvenir bien muchísimas gracias ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? gracias Alejandra ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí Alejandra? 12 años cuéntame ¿cómo te sientes y cuáles son tus expectativas para el día de hoy? bueno me siento un poco mal porque en realidad no pude ir a votar por circunstancias de los niños pero bueno pidiendo que todos salgan a votar allá en mi país y que tenemos que hacer el cambio y ya entre la unión está la fuerza si todos nos mantenemos unidos todo va a salir bien y ya todos le vamos a dar la batalla a él porque él no lo va a ganar no se va a quedar ahí y ahí Leopoldo va a salir y Capriles y toda esa gente vamos a luchar bastante por eso ya tu mensaje para los venezolanos que salgan a votar que entre la unión está la fuerza o sea nada como eso vamos a votar y vamos a votar y vamos a salir adelante y que no importan las colas que hay ya no importa que haya operación Morrocoy allá que todo el mundo esté lento o sea las máquinas están lentas yo soy Gansuategui y donde nos toca votar o sea mi familia y todas las máquinas están lentas pero o sea esa es la nueva estrategia de ellos y entonces pero no importa ahí vamos a quedar se van a quedar en la cola y ahí vamos a seguir y no importa pero vamos a ganar como sea muchísimas gracias y bien amigos estas son parte de las declaraciones de los venezolanos que se han venido concentrando de manera muy lenta acá en el sur de la Florida pero siempre haciendo presencia porque nosotros por supuesto vamos a seguir llevándoles toda la información de primera mano acá en nuestro operativo decisión 2015 con esta información y yo me despido hasta una próxima oportunidad y continúen con esto vamos el pase a los estudios adelante adelante